Gracias por ver el video. Ayer tuvimos gente, el tema de medios visuales, hoy tenemos personas expertas en medios radiales, digámoslo así, y en otros contextos, ¿no?, también. Entonces vamos a tener a Ricardo Medivilo, uno de los pioneros de la radio por internet de Colombia, vamos a tener a la gente de la fiesta, no sé si es el nombre exacto, pero es, ¿dónde está Jimmy? Alístate, que estoy suelta como gaveta, una tremenda rumba que se ha masificado gracias al uso de las redes sociales. Vamos a tener también a la gente de TUMSTIC, una iniciativa fantástica, una comunidad muy grande, tal como nos contaba ayer Sebastián Rubio, el concepto de comunidad creada a partir de un muy buen manejo de los community managers de la iniciativa TUMSTIC. Ya cerrando la tarde también tendremos la presentación y la historia de Dejaú, serie web, la primera serie en Colombia producida 100% para internet, con un éxito rotundo también y una estrategia de redes sociales muy interesante. Se me quedan algunos en el tuitero, pero simplemente para invitarlos a que nos sigan acompañando a lo largo del día, que estén con nosotros, que sigan tuiteando, que nos sigan diciendo todo lo que han venido mirando hasta ahora, para poder mejorar, digamos, en caliente. Muchas gracias, entonces abrimos el evento el día de hoy. Los vemos con Natalia, nuestra presentadora. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenos días. Buenos días. Estimados alumnos, profesores, todos los chavalleros, sean bienvenidos a todos. La Pontificia Universidad Javariana les da la más cordial bienvenida a este seminario de conferencias denominado Community Manager sobre Javariana 2013. Este evento tiene un horario de 9 de la mañana a 12 de la tarde del día y comenzamos otra vez de 2 de la tarde a 6. Es un placer compartir con ustedes lo que la Pontificia Universidad Javariana brinda para todos aquellos interesados en el team marketing y lo que los rodea. Hoy contaremos con invitados de talla nacional e internacional que nos compartirán sus experiencias laborales como Community Manager o algo relacionado con ello. Un concepto que es relativamente nuevo, pero que va creciendo a masos agiliantados cada vez que cada uno de nosotros usamos las redes sociales. Ahora les presento un poco de la reseña de nuestro primer conferencista. Él es comunicador social de la Universidad Autónoma de Occidente y especialista en comunicación organizacional de la Universidad Javariana de Colombia. Se ha desempeñado como productor de contenidos para Corte Caracol Rave. En el 2007 creó El Café del Mundo, poniéndose a la valguaria de las emisiones de las online en Colombia. En la actualidad viene la subfirma Ricardo Mendelec-Consult. Dedicada a la conceptoría en gestión de comunicación y el desarrollo de estrategias 2.0, la mutación de medios digitales, social media y la aplicación de la comunicación corporativa 2.0, como la herramienta clave en la gestión interna y externa de las organizaciones. Es un apasionado por los medios digitales, el periodismo, móvil, redes sociales, comunidades virtuales y el software libre. Presentando la charla, Routing en Redes Sociales, caso alcafeldelmundo.com, bienvenido sea Ricardo Mendelec-Consult. Un aplauso por favor. Gracias. Aunque no sé si lo hacemos mejor sin micrófono, no sé si lo hacemos mejor, sin micrófono. Ricardo, es que necesitamos por ahí. Ah, por la grabación, ok, perfecto. Les agradezco a los que madrugaron a acompañarnos. Estamos tratando de solucionar un asunto técnico con una presentación que tenían preparada para hablarles un poco de lo que han sido los últimos 20 años de la comunicación digital. No solamente en Colombia, sino en el mundo. Y documentarlo otra vez del caso personal mío, que es el Café del Mundo, que es una radiocomunidad que ya cumple 7 años de estar a la E. Y bueno, les voy a contar un poco de qué se trata y cómo comenzamos con esta aventura que prácticamente... Vamos a ver cómo es el café. Vamos a ver cómo es el café. ¿Es así? En un momento se debe de pasar ahí. Ok. Sí. Nosotros venimos de los medios masivos tradicionales. ¿Qué pasa? Creo que es un asunto con el cable de ustedes. Está fallándoles. Yo lo podría hacer con el portátil en la mano ustedes, pero no lo van a ver. Parece que es un problema de cable. Sí. Sí. No. 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 Alcantar. Sí, sí. No. ¿Qué pasa? No. 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 Gracias. Gracias. Bueno, mientras van trayéndonos el adaptador para poder hacer la conexión de la presentación, les voy contando un poco sobre lo que han sido estos 10 últimos años de recorrido de lo análogo a lo digital y lo que ha sido como mi trayectoria. Yo soy comunicador social de la Universidad Autónoma del Occidente y luego vine a estudiar acá la Universidad Javeriana, Comunicación Organizacional, y cuando terminé la Comunicación Organizacional me di cuenta que había estudiado la carrera que no debía estudiar, que no había sido de pronto dinero, no sé, industrial o otra cosa y haberme especializado en comunicación digital, que es lo que hago hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque las facultades de comunicación forman profesionales para unas competencias específicas que una vez se comienzan a estudiar, cuando se terminan, ya el mercado absolutamente ha cambiado y también la tecnología se ha transformado. Esto me llevó a mí a pensar sobre el que hacer de un comunicador en los nuevos medios y cómo la facultad nos estaba formando para eso. Comencé a investigar, a hacer una cantidad de cosas y bueno, de eso se trata mi conferencia, hablando, en un caso puntual, como es una radio, que se llama El Café del Mundo, una radio comunidad que tiene casi 30.000 oyentes, una comunidad muy grande que no solamente la conocen acá en Colombia, sino que es a nivel internacional. No sé qué hacemos con el tema de la... O si quieren, hagamos una cosa. Yo lo puedo pasar acá. Gracias. ¿Qué hacemos con el tema de la... ¿Por qué? ¿Qué hacemos con el tema de la... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Vamos avanzando y les voy contando. En aquel momento los medios se utilizaban únicamente para, que lo relacionaban con información o entretenimiento. Hoy en día creo que han vuelto de las dos cosas una sola, porque los notificeros parecen que fueran de entretenimiento. Pero creo que hace parte también de todo ese mix de marketing que se trató de hacer para poder volver una sola cápsula a todo y poderse lo vender a la gente masivamente. De aquel entonces, puedo mencionar en los periódicos, la radio, los medios tradicionales como la televisión, que se sostenían en cuanto a producción gracias a las casas editoriales, a las programadoras, a las productoras de contenido audiovisual. Habían en aquella época salas de redacción, se conocían las agencias de medios y las empresas que producían contenidos por encargo. Empresas que se encargaban de hacer contenidos para radio, para televisión, a partir de unos esquemas que ya estaban muy claros, muy específicos, porque era lo que el mercado demandaba. La industria de entretenimiento igual, conocíamos la industria cinematográfica, la industria de la música y la industria de entretenimiento, que tenía también absolutamente todo controlado y pues era el escenario ideal. Hablamos de décadas de los 60, 70, 80, incluso inicios de los 90, donde el paradiso era perfecto, el mundo era absolutamente perfecto y todo funcionaba a la perfección. La información y el entretenimiento en aquel entonces eran modelos sostenibles, absolutamente sostenibles y no había absolutamente nada que los pusiera en tela de juicio. Estaba en su carro, escuchaba a un cantante, le gustaba, usted iba por la noche, compraba el disco en una tienda discográfica, pagaba casi 50, 60 mil pesos, no sé cuánto es un disco que están un poquito caros. Pero el modelo era perfecto. El artista producía un contenido gracias a un sello discográfico, el sello discográfico, o sea, era un trabajo de producción, de realización, posteriormente de marketing, gracias a los medios masivos. El artista comenzaba a sonar a la radio, bueno, vamos a hablar de la payola y una de esas cosas, en las cuales le pagan a los productores, a las emisoras, a los programadores para que los artistas suenen. Pero digamos que el mundo era perfecto y que eso funcionaba. Ustedes usaban un artista, veían el video en MTV o en algún canal, yo se iba y compraba el CD, hasta aquel momento todo era perfecto. Pero en el año 1997, un experimento que los norteamericanos se han utilizado para la guerra, curiosamente, en el mundo todas las cosas que transforman a la humanidad vienen de las guerras. El internet no fue la excepción. El internet lo han utilizado los americanos en la década de los 50 para codificar contenidos y poderlos transmitir entre algunas bases y algunos batallones, en un sistema prácticamente secreto. Pero, pero, en la década de los 80, al final de los 70, comienza a darse un sentido un poco más informático y comienza a trabarse la transferencia de contenidos y conocimiento gracias a esta red. Pero ya en el año 1997, muchos de los medios, no se me adelanten que me pongo triste y no tengo de qué hablar. Ya en 1997 comienza a masificarse el tema del internet. Bueno, vamos a empezar el libro y después. 1997 comienza a masificarse el uso del internet y creo que es el primer momento de la historia donde la gente comienza a pensar que algo está por suceder porque las personas comienzan a acceder a esos contenidos, comienzan a conectarse a internet. Y el tema de la conectividad yo creo que era el primer inconveniente. Todo el mundo quería entrar a internet, pero no todo el mundo tenía cómo hacerlo. No sé si ustedes recuerdan que había servicios como el de tutopía, que uno lo conectaba en la casa, que uno estaba hablando por teléfono y de pronto se metía por el ruido del móvil o viceversa. Que uno estaba faltándole un 1% para descargar un correo y la mamá levantaba el teléfono y entonces le caía todo. Y bueno, así comenzamos todos. Pero en aquel entonces comenzó a suceder algo muy interesante y fue que comenzó a apuñarse el término muy inmediato. Los computadores comenzaron a cambiar esas pantallas a salmones y verdes que nos causaban dolor de cabeza por pantallas un poco más amables con la vista y comenzaron a introducir el color. Y eso transformó absolutamente todo porque comenzaron unos señores a decir, no se preocupó, usted tenía una biblioteca en su casa, bote eso, que ahora le vamos a meter un cine. Y para que usted a través de ese cine pueda acceder a muchas cosas y comenzara a meter exitopédia y así una cantidad de cosas y a eso le llamaba el boom de la multimedia. Que uno pudiera meter un cine y pudiera acceder a un contenido que tenía uno que levantarse, era buscarlo en un libro. Y bueno, comenzó el computador a jugar un papel fundamental. Ya no estaba el equipo del sonido de la sala, sino el computador en muchas casas. Y la gente comenzó a acceder y comenzó a volverse, el computador también en mi centro, un punto de encuentro de muchas cosas. ¿Por qué? Porque el papá consultaba el correo, porque la mamá buscaba receta y porque los hijos se la pasaban conectados. Año 1996 y comienza a hablarse de la masificación del internet y la llegada del internet comienza a cambiar también muchos de los hábitos. Ahora sí, avancemos. En el año 2000 considero yo que de esa masificación, que comienza cada vez a ser mucho más fuerte, llega uno de los primeros campanazos que el mundo no supo identificar. Y fue el momento en que el correo comienza a transformarse y ya muchas de las personas dejan de enviarse cartas, sobre todo en Latinoamérica, y paquetes y una cantidad de cosas, y comienzan a enviarse postales y una cantidad de cosas que ya eran electrónicas. Creo que fue el primer campanazo, sobre todo para la industria de envíos, que en ese momento como que no supo entender qué era lo que estaba sucediendo y quedaron como a la expectativa. También el mundo de la gente que estaba acostumbrada a leer periódicos, la gente que compraba periódicos impresos y que tenía suscripción a muchos periódicos como El Tiempo, como El Tiempo y como El Tiempo, porque nosotros solo tenemos el tiempo que está hace 2, 3, 4 años, que tenemos El Espectador, que estuvo cerrado durante mucho tiempo. Pero muy curioso que un país como Colombia solamente tuviera un solo periódico, donde en Ciudad de México hay 17 y 18 por medio central. Pero bueno, esa es otra discusión que haremos después. Medio, como El Periódico comienza a transformarse, creo que El Tiempo es uno de los pocos que comienza a darse cuenta que el asunto está cambiando. Y comienza a investigar todo eso y comienza a investigar también cómo la gente los está leyendo a ellos. Y comienzan a darse cuenta que la gente ya no lee una cantidad de contenidos grandes que se publicaban, sino que la gente comienza a darse cuenta que los contenidos tienen que ser mucho más reducidos, mucho más puntuales, mucho más específicos. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene la misma disponibilidad de acostarse en un sofá o de sentarse en una preciadora con un perro al lado a leer el periódico. Y además en una pantalla le debole los ojos a uno. Y comienza a transformarse todo eso. Eso que invita a que muchos de los medios comiencen a investigar cómo van a transformar ese contenido para poder llegar a un mayor número de personas en espacios no tan amplios y no tan extensos. Comienza a transformarse todo el ejercicio de la redacción para los medios. Y en esta área yo creo que hace una investigación muy importante el diario El Tiempo con Guillermo Franco y comienza a investigar sobre cómo a la gente le gusta leer los contenidos electrónicos cuando son informativos. De eso hay un punto buenísimo que se llama Cómo Escribir para la Internet, que explica muy bien el paso a paso de ese proceso. Nosotros estábamos acostumbrados a los CDs, a los cassettes, a los non-play. Y también en el año 2000, el año 2001 comienza a masificarse el sistema de compresión electrónica de música, el MP3. Había Windows Media Archive, que era el WMA, estaba el MP3 en código, que era el que permitía reducir el archivo casi 100 veces en su tamaño. Y con esto comienza a hacer también el primer campanazo de alerta a quienes? A las industrias discográficas, que seguían distribuyendo CDs de unos formatos a un precio muy alto y no estaban pendientes de la forma como la gente estaba consumiendo sus contenidos. La gente comienza, en esta época, a comenzar a ver en las calles unos CDs que uno los podría ver como de color verde o morado, con unas carátulas sospechosas, donde se le cambiaban algunos nombres y de pronto algunas eran fotocompeadas. Y comenzamos a darnos cuenta que gracias a la llegada de los quemadores, comienza a verse la piratería en las calles. Pero la piratería no solamente como un delito, sino también como una respuesta a dos cosas. Primero, a la masificación de todas estas cosas y a los sistemas de compresión que ya permitían que las personas bajaran contenidos que estaban disponibles en la red. Y segundo, que la música era muy costosa. Uno pagaba por un CD 40, 50 mil pesos, cuando uno se iba para el centro y podía en la calle comprarse con esos 20. Y así dice, porque los CDs eran a 2.000 y 3.000 pesos. Eso comienza a demarcar también un comportamiento muy importante que tampoco las industrias lo identifican como un campanazo, sino que, por el contrario, antes de darse cuenta que el mundo está cambiando, comienzan a buscar la forma de prohibirlo. Y cuando se prohíbe las cosas, las masifican. Y que la gente dice, ah, lo están perdiendo, ¿por qué? Yo me acuerdo que el CD de Shakira, el de Dónde están los ladrones, duró un día. Se demoró un día del Tauber a la 19. El Tauber estaba en 45 y en la 19 se conseguía 2.000 minutos después. Y así veinte veces menos su valor, imagínense. O sea, ¿quién no lo iba a comprar? Había mucha gente que de pronto lo quería escuchar, le cantaba a Shakira, pero no tenía la plata para comprarlo. Y así pasó con el CD del Papa, con una cantidad de cilindres que fueron saliendo, que a los cinco minutos ya lo pedían en el centro con carácter del cómodo. Con eso comenzó también a llegar otra industria muy interesante, con el tema de la compresión, y fue la portabilidad de los contenidos, la portabilidad de la música. Un señor que tenía una empresa que estaba absolutamente intebrada, y le dio por sacar dos aparatitos que cambiaron la vida de esa empresa, un iMac y un iBook. El iBook toma el término pod, que ha sido muy utilizado en los últimos 20 años, para hablar de portabilidad, el port. El port se utiliza en los cafés, el port se utiliza en muchas cosas, y habla de la posibilidad de llevar a cualquier parte muy cómodamente nuestros contenidos. El iBook comienza entonces a conectarse mágicamente con este sistema de compresión digital de archivos, y a ese señor se le ocurre una fantástica idea. Comprimir la música, almacenarla en ese dispositivo, pero además crear una tienda que le permite a la gente comprar en línea esos contenidos digitales. Segundo campanazo, comienzan las industrias discográficas a competir contra este modelo, pero sin darse cuenta que ese señor estaba transformando la historia de hacer los contenidos digitales en normalidad. Esto es un hit. Esta empresa que se llama Apple comienza a tener unas cifras impresionantes, transforma absolutamente la forma de llevar y de concebir los contenidos, además de compartirlos, y inmediatamente comienza a aparecer también en el mercado, como en todo, lo que conocemos como el mercado, Napster, Mule, los Torrents, todos estos, el Language, todos los programas que nos permitían acceder a esas redes, donde a través de una conexión a internet podíamos intercambiar archivos. Yo fui usuario de Napster, me parece una cosa del otro mundo, poderme conectar, buscar archivos de música, que a mí me gusta, que yo nunca le he encontrado en ninguna industria musical aquí en Colombia, en menos centavos y en un sello, y ponerme a buscarla por ahí, y darme cuenta que podía bajar contenidos que estaban en la tierra en Japón en tiempo real, así fuera a través de una conexión telefónica, eso era algo mágico. Pero, sin darnos cuenta, esto comenzó a transformar absolutamente todo el mundo de entretenimiento como lo conocíamos, porque así como se descargaba música, también se descargaban películas. Y también comenzó a invadirse todo el tema del acceso a las películas. Las personas podían comprar las películas en la calle, que iban a ir a un cine, a ver una película, si ya la podían conseguir en la calle, ¿qué importa si en la mitad se paraba al señor y se le veía a la espalda o le alumbraba la cabeza con la cámara porque lo estaban grabando en el cine? Pero la gente dice, bueno, bueno, me la vi. Y esta cultura comienza a crecer. Lo preocupante no es que esta cultura comience a crecer, porque más allá de combatir las cosas, hay que buscar su origen de los que nos pasan a la comida. Yo creo que las industrias tradicionales comenzaron a señalar desesperados, pero no hicieron nada. Y ahorita les voy a hablar del caso de una empresa colombiana, que está en un proceso un poco complicado, pero que recibió como unos 5.000 campanazos en los que se han presentado. Entonces yo creo que el asunto es, la capacidad que tuvieron esas empresas de adaptarse a lo que estaba sucediendo y transformar los contenidos y el modelo de negocio que tenían hasta aquel entonces. Comienza entonces el internet en un modelo democrático participativo muy particular a generar contenidos a la alcance de los usuarios. Yo compraba un CD, lo subí a internet, se lo compartí a un usuario que podía estar en otro país, y en ese mismo tiempo yo no podía acceder a los contenidos que él tenía, y viceversa. Comenzamos entonces a tener una especie de redes en la cual el usuario ya deja de ser un usuario que consume, prácticamente ha plegado un contenido que se transmite indireccionalmente, y comenzamos hablando de un usuario que es protagonista, porque ya no es un usuario que es incapaz de interactuar, sino ya es un nodo. Nosotros como usuarios ya somos nodos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que podemos consumir, estamos en la capacidad de acceder y de compartir también los contenidos que teníamos en nuestros sitios gracias a estos sistemas. En aquel entonces acuñábamos yo en estas páginas de compartir contenidos hoy porque somos medios. Me parece absolutamente lógico. Somos medios porque en el momento en que compartimos, estamos también permitiéndole a él que conozca a los medios y yo estoy accediendo a los medios. Y es una comunicación muy simple. Y cuando se conectan varios a mí, cuando yo me conecto a varios, entonces es lo mismo. Es un hipunto. Yo creo que es omnidireccional. Estamos acostumbrados a una comunicación de más media, omnidireccional. Yo creo que se presenta una crisis hacia el año 2003, 2004, y comienzan a preguntarse qué es lo que está pasando. La piratería no se está invadiendo. Más que la piratería, es una forma de acceder a los contenidos. Es una cultura donde comienza a jugar un papel muy importante y el usuario comienza también a darse cuenta que él está incapacitando no solamente de compartir cosas, sino también de producir contenidos. ¿Por qué? La explosión de la web 2.0 comienza a gestarse una transformación cultural que propicia el encuentro y el nacimiento de una cantidad de herramientas, como fue los blogs, gracias a Blogger, como fueron gracias a Wordpress, incluso la aparición de la Wikipedia, YouTube, una cantidad de cosas que comienzan a revolucionar no solamente la forma como consumíamos el Internet, ya en esta época estamos hablando que había una mejor conectividad que ya en nuestras casas decíamos, tenemos un presupuesto, una cosa impresionante. Hoy hablamos de unos anchos de banda mucho más grandes, pero en aquel entonces con eso alcanzábamos a acceder a YouTube, alcanzábamos a darle un manejo adecuado a las redes que existían, pero lo más importante es que comienzan a aparecer estas dos cosas, los blogs. Y los blogs comienzan a decirle a los usuarios, oye, no sé si es importante, necesitamos preguntarnos, cuéntenos de su propio espacio. Blogger comienza a hacer una apuesta muy grande en la consolidación de los blogs y crear una plataforma absolutamente para aquel entonces práctica y fácil, de manera muy funcional, que las personas podían crear su blog en su casa en 5 minutos y comenzar a compartir y a subir fotos y a generar interacción con muchas personas en el mundo. En el momento en el que uno publicaba en aquel entonces un contenido en un blog, uno estaba compitiendo en un medio tradicional, porque abajo me instruyeron un enlace en una página, en un blog donde yo había escrito una reflexión sobre X película, sobre X frontería, que leer en el tiempo. Estábamos a un ente de distancia. Si usted quería poniéndole al blog de su amigo, podía leer el periodo de tiempo, podía leer Washington Post o el país de España, lo que usted quisiera. Lo cual nos estaba poniendo a todos en una misma esfera, nos estaba poniendo a todos al mismo nivel, porque lo importante ya no era el medio, sino la red que nos estaba integrando a todos. Esto nos está llevando a pensar que los blogs, los P2P, las voces IP, como Skype, como todos esos sistemas, las redes sociales y los RSS con la multiplicación de contenidos, estaban permitiéndole a la gente jugar un papel más activo que nunca habían tenido en los medios de comunicación tradicional. En aquel entonces, yo creo que una persona que le dio un periódico, no le gustaba un contenido, se tendrá dos razones para quejarse, romper el periódico y votarlo, no volverlo a comprar, mandarle una carta para ver si le publicaban algo, en algo que se llamaba el correo de lectores, algo así, el correo de lectores. Yo nunca vi a alguien conocido que le publicaran una carta ahí de algo que no le gustaba. No sé si usted le respondió. Y luego mandó muchas cartas y creo que nunca le respondieron. Pero en los blogs era diferente. Usted podía comentar en el correo y podía opinar. Y cuando usted opina, usted está generando otro contenido, y está generando un debate. Y le está permitiendo a la persona del medio hacer una construcción multidireccional en la cual el debate se abre absolutamente hacia el tema que usted está proponiendo y también hacia el tema que propone el otro. Porque si usted opina, y alguien le quiere comentar más abajo, le dice, no estoy de acuerdo, y usted luego va a ir a incluir y la gente que usted va a ir a la media hora y hay 100 opiniones al respecto, pues usted se está dando cuenta que el medio, como lo habíamos visto al principio, como un medio unidireccional en el cual se envía una sola dirección, está transformando absolutamente no solamente la forma interactual, sino la manera que el usuario participa. El usuario nunca había tenido un papel activo. Y comienza en este momento a tener un papel activo. Algo más o menos así. Las personas nos conectamos a una red de internet, pero entre todos estamos compartiendo en tiempo real contenidos en información. Entonces, el concepto de medios masivos, como los conocemos, los tradicionales, comienzan a tratar de hacer rápidamente una transformación hacia un esquema más social. Algunos naufragán y otros lo logran. ¿Por qué creen ustedes que lo logran? Porque hubo medios que en el momento en que comenzaron a darse cuenta que estaba transformándose la forma de acceder, cambiaron rápidamente. Hubo otros que se quedaron tal cual y pensaron que integrarse al movimiento digital y al punto de lo participativo y de lo social era únicamente crear una página web. Hubo periódicos que únicamente ponían una página web y que decían, no, yo para qué iba a comentar. Yo no sé si lo que era, porque era un error. Porque la gente ya estaba buscando medios que no se escucharan. A la gente nunca la habían escuchado. A la gente nunca la habían preguntado ¿qué le gusta a eso? A la gente simplemente pensaba que le gustaba todo lo que le ponían. Y yo vengo a un medio tradicional donde la gente en los consejos decía mándeme música, a la gente igual la gente no entiende nada de eso. Y la gente se comía ese cuento. La gente es inteligente. O sea, yo creo en las multitudes inteligentes. Yo creo en la gente que tenía la capacidad de transformar las cosas. Y nos estamos dando cuenta que actualmente la gente es la que define lo que quiere. ¿Cómo ibas a ver un medio que la gente quería? Estaba desconectado. Si el mundo estaba en otra cosa y ellos estaban desconectados. Entonces comenzamos a ver una transformación muy evidente de los medios masivos, como los conocemos, hacia medios que se vuelven sociales. La llegada del Facebook, del Twitter y de todas las demás redes como el YouTube, que también, para mí, más que una plataforma de videos, es una red social. comienza a jugar un papel fundamental en la forma como las personas no son realmente excelentes y no interactuamos. Porque en el momento en el que yo puedo colocar en mi Facebook un comentario, puedo colocar un artículo, puedo colocar un video, no interactuamos, estoy transformando absolutamente todo. Yo creo que un muchacho de nuestra generación si le gustaba una canción y quería dedicarse a la llamada y a la llamada a la emisora, esperaba por ahí tres horas hasta que le entró a la llamada, cuando le entraba, le decía, por favor, yo quiero escuchar esa canción. Espera un momento y le sacamos al aire, le salía, hola, esa canción está en la placa, de nada, hoy en día el muchacho con un video de YouTube se lo manda por fin, chao. No necesita conocer a la emisora, no necesita hacer el discípulo. Porque, dígame, si no llamar a la emisora es así, el discípulo para que se vuelven de momento en corteada, a que le tomen el pelo, a que le digan si no se bañó, si tiene novio, pero esa canción es para la novia o es para el fin, le dicen una cantidad de cosas a uno. El muchacho hoy en día se ahorra eso, copia el link de YouTube, lo pega en el Facebook, en el mundo de la muchacha y es mucho más claro. Incluso, hasta las amigas le hacen parla, le pillan y se vuelve una cotización o un cortejo social. Porque la gente lo va a morir. Comenzamos a darnos cuenta en aquel entonces que hubo un señor que le llamó mucho la atención en este movimiento y comenzó a documentarlo, él se llamaba Dan Gilmore. Y Dan Gilmore habla de William William, ese momento mágico, histórico de la humanidad en que los usuarios comenzamos también a poner contenidos. Comienza a masificar eso de los blogs porque de pronto yo escribí un artículo sobre un pianista, en el caso mío que me encanta tanto la música, yo comienzo a escribir un artículo y fue verdad, sobre un pianista de Venezuela que se llamó Valdemar Romero, hice un artículo de Valdemar Romero, hablé de la música de Valdemar Romero y comencé a comentar lo que para mí era esa experiencia, lo curioso es que yo lo hice como por un ejercicio y al mes cuando volví a entrar al blog también como 50 comentarios de gente que le gustaba también a Valdemar Romero en el mundo que descubrí yo, que había personas que tenían el mismo interés mío, que tenían el mismo gusto mío en diferentes puntos del mundo con los cuales yo podía comenzar a tener una red. A este blog, en aquel momento yo le llamé el café del mundo, pero era un blog apenas y era un experimento que se paró ocurrido con un amigo de Barcelona, todos los dos nos poníamos música por Skype, hacíamos una especie de interacción de canciones a través de Skype porque no había más, en las cuales yo me burlaba de las cosas que él ponía y él se burlaba de las cosas, pero siempre tejíamos como un espacio para interactuar con contenidos musicales, algo que era muy diferente a lo que estaba en aquel entonces sucediendo en la radio, la radio era todavía y todavía no sigue siendo un medio unirriccional donde la gente escucha lo que el DJ o los programadores de Instagram van a poner, si la gente se burla, hace chistes de blocos, una cantidad de cosas porque eso no ha cambiado, pero el mundo sí estaba cambiando y en aquel entonces dos personas nos dimos cuenta de eso y dijimos oiga qué chévere, ya hay una comunidad que nos lee, ya hay una cantidad de gente que conocía mi trabajo cuando yo estaba en Caracol que habían visto lo que yo había hecho en radio, que yo era el contracorriente, que cuando la gente estaba escuchando de lo que todo el mundo escuchaba, yo decía ¿por qué no ponemos música de Brasil? ¿por qué no ponemos Voce Novo? ¿por qué no ponemos Flamengo? y salió este señor que se llama Encigara ¿por qué no lo colocamos? no, por eso no lo conoce nadie, no, por eso no lo conoce a la gente le va a gustar, ¿por qué no colocamos a Bebo Valdés, a Wicca? ¿por qué no ponemos a Chabela Vargas? no, porque eso no es comercial, no es comercial y comenzamos a generar como ese movimiento de concivilización musical alrededor de una marca donde los amigos nos sentábamos a compartir a través de la música y yo dije ¿por qué no ponemos a eso? un amigo que era español me decía pues vamos en café porque ustedes los colombianos tienen café y le dice bueno, el café pero el café depende de la música del mundo el café del mundo y en el café del mundo yo comencé a interactuar con todos esos contenidos musicales que de pronto en una radio convencional nunca hubieran sonado yo me hubiera muerto esperando que el cigarro lo pusieran en candela yo creo que y mis nietos lo van a escuchar pero comenzamos a generar una web donde compartíamos eso ¿cómo? absolutamente con métodos arcaicos entonces comienzo yo a darme cuenta que eso que estaba hablando estaba aquí muy de la verdad que muy de media que nosotros éramos medios al mismo tiempo que consumíamos y comenzamos a darnos cuenta que en aquel momento la televisión también comienza a sufrir una transformación no solamente la forma como la gente accedía a ella sino también la forma como se producía YouTube comienza como dice por la cara la televisión le dio un tiro la televisión porque la gente ya no se dedica a ver programas largos de concursos en las tardes sino que los muchachos y la gente que comienza a meterse a YouTube comienza a hacer contenidos cortos que en su mayoría son autogestionados por usuarios eso es lo más paradójico de YouTube usted ve los videos que más consultas tienen de YouTube que son videos hechos por celular por personas que en su casa sacan el teléfono cogen la cámara le dicen hola yo me llamo como hay un señor que pide plata por ahí y dice que viene de otro planeta la gente le encanta ver eso entonces está loco pero el cuento no es si está loco o no el cuento es que es una cosa hecha en el patio de la casa y a las 6 de la tarde cuando la gente está viendo eso en YouTube a la hora que le den la gana luego le están convirtiendo a los noticieros a las novelas a los programas de la encaucha todas estas cosas porque hoy en día el usuario es el protagonista y como el usuario emplea un lenguaje que usted entiende que es mucho más claro que es mucho más directo el usuario habla como usted usted tiene que ver al usuario que ver al medio masivo comienza entonces una transformación no solamente en la televisión sino también en la radio y ahí estaba yo yo estaba que me pegaba un tiro con un balado y yo decía y yo no sé comienzo como investigar y a decir que está pasando en el mundo y me había dado cuenta que esto había comenzado a transformar la forma de llevar la música la portabilidad de los contenidos me había dado cuenta que la gente mucho más fácil se conectaba a un playlist que tuviera ya guardado en su aparato en su dispositivo que era un emisor y me comienzo a dar cuenta que no estaba con solos en el mundo era una emisora que se llamaba BBC de Londres que ya tenía una cantidad de contenidos y lo llamaban radio a la carga entonces la posibilidad que teníamos de ir citicando la radio por preferencias por tendencias y uno descargaba una especie de playlist en MP3 donde ellos que armaban la radio que uno quería escuchar entonces yo armaba radio donde no hablaban la música del mundo una entrevista con Saramago una entrevista con Calamaro y yo más o menos iba armando como una especie de bandeja de contenidos a mi gusto y en aquel entonces como yo subió a pensar ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llamaba un podcast? ah, como los iPods sí, de portables los podcasts y comienzo yo a pensar en la posibilidad de hacer podcasts y con mi amigo en español decíamos ¿por qué no hacemos podcasts? y comenzamos a hacer una especie de podcast con las uñas en Skype donde poníamos esa música y así nació el café del mundo unos podcasts que dos amigos alrededor de una taza de café compartían colocando música que solo les gustaba a ellos dos y que después nos dimos cuenta que les gustaba mucha gente comenzamos a interactuar en mi casa yo monté un estudio pequeño con un equipo y con un micrófono unas cosas que había comprado a grabarlos con una cantidad de cables eso parecía un pulpo lleno de cables y de cosas enmarañadas que yo pisaba y que me caía en fin y ahí conectaba a mi amigo que desde Barcelona hacía ese programa público para mí en el año 2006 hacer eso era absolutamente mágico estoy hablando de casi hace 6, 7 años cuando esto ni siquiera es la que pasa ahora lo que están haciendo imagínense hace muchos años era mucho menos y yo me acuerdo que yo fui a los medios adicionales y les conté esto y me miraban como con ese mal de qué está hablando y la posibilidad de que la gente de 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 la gente además es un asunto del soberano si nosotros somos los medios nosotros somos los que tenemos la razón nosotros somos las estrellas nosotros somos los que nos conocen la gente que antes tiene que escuchar lo que digamos nosotros la gente que es la concepción de ellos o sea el que está abajo es un ignorante entonces yo tengo la posibilidad de hacer lo que a mí se me dé la gana con el médico que como yo soy resulta que no no se estaban dando cuenta que el mundo estaba cambiando y se estaban transformándose también la forma de acceder y yo comienzo a jugar a mí me encantaba esta imagen de BBC y yo decía vamos a ver muchos contenidos globales y comienzo a pensar en esos contenidos variados segmentados y autogestionados que apuntaran a un público que ya me seguía y que yo ya me había dado cuenta por ese experimento hecho con Pedro en el blog que nos estaba leyendo luego Pedro comienza a hacer un programa en la cadena COPE de España que le llamó por no fusilar el nombre la cafetera digital y a comenzar super bien pero el día que yo hago la primera emisión del café del mundo le diagnostican un cáncer y se mueren 8 días entonces yo no lo volvía prácticamente que ellos en la mitad arrancando solo el café del mundo Pedro muere en hispano me deja unos promos grabados y ahí en adelante comienza mi aventura absolutamente solo en Colombia en un país donde no había radios digitales y donde los pocos que veían esto decían Saico le va a hacer de eso Saico yo no sé qué porque la gente no lo veía como la posibilidad de crear una nueva cultura sino de cómo te lo vamos a proyectar para que no lo vayas de esa cultura de la restricción me doy cuenta también que al igual que yo obviamente en otros países estaba gestionando contenidos propios que el usuario también había sido un medio como lo había dicho unos años atrás y que eso se estaba masificando que yo conocía gente en la Argentina que me desarrollaba bajé el podcast me encanta entonces yo también tengo uno de tanto o sea lo presentamos y hacemos un programa entre los dos supones que yo pongo la MIR no es delicioso y en esa época conozco a ese señor que se ha sentado que se llama Vladimir y comenzamos a trabajar en Microsoft todo el tema del software libre y comienzo yo a meterme en el video del software libre de trabajar con Ubuntu Ubuntu 604 que creo que es uno de los más viejos y comienzo yo a decir ¿cómo puedo crear un sistema basado en Linux que le permita a la gente crear y transmitir cosas en vivo? ¿pero por qué es que usted es mamerto? y yo digo no, yo no soy mamerto sino que si una persona no tiene plana ¿cómo carajo se va a gastar 7 millones de pesos en licencia para poder sacar un contenido al aire? si cuando tú vas a editar un auto tienes que tener la plataforma de Adobe ¿cuánto vale? si para poder hacer un video tienes que tener un Mac ¿cuánto vale un Mac? el que sea en un pueblo y el que no tenía cómo acceder a este comienzo y yo a pensar en la forma de integrar todo esto con una filosofía que estuviera basada en la apertura y comenzamos entre todos a intercambiar e intercambiar y así fue creciendo el café de mundo cuando llegó Twitter fue mucho más fácil integrarnos porque ya nos teníamos dificultados entre nosotros ya hubo un intercambio no solamente era yo un loco que tenía una emisora de 24 horas o 7 días en la semana poniendo música del mundo sino éramos una red de amigos que me decían Ricardo acaba de salir hoy con María Rivas en Venezuela Ricardo el homenaje a Piazola aquí en la tienda Ricardo le gustó a Edgar con la novela en París no sé quién en Barcelona y comienzan a llegar una cantidad de contenidos en los cuales yo nunca tuve necesidad ni de comprar ni de que me licitara un promotor de discos pero yo estaba poniendo una música que me lo hiciera porque me había logrado conectar con una red que estaba gestionando también contenidos y que democráticamente participativamente me había integrado en un esquema nuevo entonces en aquel entonces ya pasamos de una red unidireccional a un modelo de radio un poco más global casero como no mi papá no abrió la puerta vas a comer y ahí no lo escuchaba y bueno así comenzamos un domingo hice un especial de un bóster en la cama poniendo salsa y la gente me escribió y me iba a decir a Ricardo una dicha y yo no sé qué y me di cuenta de que se conectó un tipo al Japón y comencé a darme cuenta quizás del alcance que teníamos para aquel entonces ya esto no era solamente una idea sino ya era algo que estaba tomando foco comenzamos entonces a explorar la posibilidad de integrar gente y se me ocurre una idea con el tema de las redes sociales que fue muy importante y que quizás fue lo que comenzó a demarcar el camino nuestro y es que ya el café del mundo se apropió de un lenguaje que empezó a masificarse la gente habla de nosotros en el mundo por el café entonces yo digo vamos a apoyarnos en el café para que la gente sepa de dónde somos pero había un sello discográfico que había impactado mucho y que me llamaba la atención el mercadeo que tenía la cultura de los recursos para la gente que no ha visto que no se ha encontrado los estudios de la cultura de la cultura y la cultura ya no existe pero bueno entonces se lo han encontrado y me empezó a impactar mucho todo el tema global todo el tema de poder ser compilados con música francesa inglesa italiana española y poderle a eso dar un concepto y ellos le daban a ellos un concepto o sea cómo lo integraban cómo lo amarraban para que la gente pudiera acceder a eso y le pareciera además interesante y comenzamos a investigar en esto y yo dije yo creo que la ruta más que ser una radio de amigos es una radio al mundo y ya comenzamos a trabajar fuertemente en el concepto de radio global del café del mundo con una radio global lineal que no maneja Oralus que era 24-7 y que desde Bogotá a Colombia estaba generando una cantidad de contenidos y en los cuales su director y otros cuantos amigos esta persona interactuábamos en tiempo real con alguien que se conectaba entonces comenzamos a darnos cuenta que ya no solamente era Colombia que no solamente era México que no solamente era Argentina sino que era Venezuela que era Panamá que era Japón que era Australia que era una cantidad de personas alrededor del mundo que les gustaba ese concepto y que les gustaba este formato pero yo decía aún faltaba algo y yo digo si llegan las redes sociales ¿por qué no hablar de social radio? la radio social que es de todos y para todos y comienzo ya a darle un poco más de protagonismo a los contenidos que hacían los terceros que me enviaban desde diferentes lugares del mundo entonces nosotros nos quedamos acostumbrados a llegar alrededor de la antena en la radio para no escuchar el radio nos vemos más en una radio participativa gracias a las redes sociales en Masifica y la hacemos todos en este momento yo comienzo a darme cuenta que hay mucha más gente de la que no pensaba que les gustaba esto y gracias al Twitter comienzan a hacer menciones y el Café del Mundo se desarrolla un plugin en el cual en cada tweet y en cada post en Facebook y yo les colocando la música que iba sanando cada cuatro horas y ellos comenzaban a trabajar en estos momentos se está sanando Buenavista Social Flow con la canción de la Italia ¡ay! me está sanando Buenavista y la gente entraba y se nos lleva a treta y así fuimos viralizando todo el asunto de la discusión de nuestros contenidos ya hacia el año 2011 se me ocurre la tacita que sonríe y que no hubo en ese punto y comenzamos a trabajar ya un formato un poco más fresco pero también muy sobrio porque aunque éramos una radio joven no queríamos ser juveniles que son dos cosas diferentes una cosa de ser joven otra cosa de ser juvenil porque en Colombia la radio jovenil la han confundido con chavajería con chistes rojos con cositas una cantidad de cosas que ellos decían pues sí acá lo bueno está tomando con los amigos de chavos un chiste verde pero no uno en una radio comenzar a insultar a todo el mundo y hacerlo de cotidiano o sea ya volverlo un lenguaje a mí claro me parece que es un poco desgastante y ese momento en el que yo invito ya a gente que estaba aquí en Bogotá y les digo oigan yo soy un pobre gato en Twitter en aquel momento tenía como 200 de kilómetros y les digo muchachos ustedes que son los números en Twitter y que los conoce todo el mundo y que escriben en sus blogs porque no hacen parte de unas conversaciones conmigo acá y comenzamos a hacer contenidos no sé si ninguno de nosotros ha hecho radio mejor mejor porque vamos a poner a hacer radio los que no han hecho radio o sea vamos a hacer una especie de contraradio de contramédico vamos a generar una contracultura o una subcultura de personas que coordinadas con una columna que si había hecho radio van a comenzar a hacer radio ¿quién no ha querido hacer radio en algún momento de su vida? muchos de nosotros no son gente que no es comunicadora había gente que en la emisora del colegio había trabajado había gente que oye así yo ponía música en la casa yo hacía voces en el baño de mi casa y comienzan quizás a llamarse un poco la atención Carlos Zanable de RCN comienza a apoyarlo en este proceso mi amigo de Veracruz México Aminta que está en Panamá dos en el país a siete dos bandos de Venezuela llevado a fe en Colombia comenzamos a hacer un experimento en el cual comenzamos además de masificar esta música comenzamos a interactuar a través de conversaciones que surgían gracias a las redes sociales a las tendencias que se generaban en Twitter y en Facebook y comenzamos a hacer intercambios no solamente de esas conversaciones sino de los casos de éxito que sucedían en diferentes países de Latinoamérica y con eso comenzamos a llamar la atención no solamente del público en Colombia sino del público a nivel internacional a ese experimento le llamamos el café social media lo hacíamos los sábados a las once de la mañana hasta las dos de la tarde y se conectaba gente de Argentina de México de España sacábamos gente de España en tiempo real que nos llamaba a través de Skype hola voy a mi casa los estoy escuchando me encanta el programa y comenzamos a darles cuenta que el tema de la radio global es una realidad y que se estaba haciendo gracias a las redes sociales acá invitábamos gente que nos diera talleres de LinkedIn cómo modificar el perfil profesional de LinkedIn cómo hacerlo un poco más viable para que las empresas lo contraten cómo hacer un uso de usuario de Facebook una cantidad de cosas que en ningún otro medio lo hubiéramos podido hacer y que gracias a esa interacción la comenzábamos a hacer ¿por qué el tema? porque yo dije yo no puedo poner en general contenido sobre cómo hacer una pizza cómo revolver una torta porque no tiene nada que ver con mi comunidad pero para el target y para el perfil mío esta gente que le gustaba hacer la música me di cuenta que era una gente publicista diseñadores comunicadores gente que era muy cercana al medio de la tecnología del mundo digital entonces comenzamos a masificar lo que fue el café del mundo como marca con un concepto también de radio para llevar y cuando comenzamos a hacer la alianza con Tuning hice alianza con Tuning hace dos años cuando Tuning todavía no era Tuning y fue la primera posibilidad que yo tuve de llegar a dispositivos móviles masivamente yo ya tenía un plugin de desarrollo que yo había hecho prácticamente muy alpesanal pero con Tuning se nos dio la posibilidad de estar mucho más en los medios y comenzar a generar un contenido en tiempo real entonces la gente al ver que ya estábamos ahí nos podía escuchar buscando por palabras claves por contenidos comenzamos a generar un contenido diario en el cual el café del mundo se masificó y los contenidos no únicamente eran hechos por nosotros sino también por usuarios en Twitter y en Facebook que estaban en cualquier parte de nosotros de esta forma que estoy planteando en el job para finalizar como se han venido dando cuenta los medios se están transformando y estamos asistiendo a la transformación absoluta no solamente de ellos sino de la forma como se funciona y esto demanda un desafío muy grande porque la empresa de la cual les he ido hablando ahora que está en crisis y me llama la atención que en un tiempo en un momento donde la gente está accediendo a contenidos en dispositivos móviles donde hay una empresa extranjera que se llama Deezers que llega a Colombia y hace lo que hace los medios discográficos en Colombia que se encuentran en la salida para producir contenidos por suscripción que la gente pueda ver el tema no es de volumen el tema es de segmentación yo con el café del mundo me di cuenta que lo bueno no era poner música sino poner buena música porque cuando yo ponía buena música llegaba gente que ya estaba mamada de lo mismo estaba aburrida que pusieran el mismo disco en la empresa que en las emisoras estaba aburrida decir no más por lo mismo hicimos este ejercicio este experimento y nos ha resultado estupendo producto de eso tengo una empresa hace 6 años que se llama Ricardo a nivel consulting yo me encargo de trabajar todo el tema de comunicación digital para empresas he montado casi unas 30 40 emisoras aquí en Colombia y canales desde la emisión digital me encargo de hacerle consultoría a las empresas para eso para decir su contenido debe ir por acá o debe ir por acá es digital porque si debe ir hacia esos públicos no lo veo más hacia un podcast no lo veo más hacia un videocasting lo veo más hacia una plataforma en tiempo real de videos y a eso me dedico que me he dado cuenta que en Colombia pero que por encima de todo lo más interesante es la emisión de conocimiento cuando nos damos cuenta que el que está al otro lado está en la misma capacidad de producir contenido es yo el que tiene que direccionarlo orientarlo hacia una comunidad específica y poder decantar todo ese talento que la gente tiene porque yo estoy seguro que muchos de los que hicieron radio conmigo no lo estudiaron simplemente tenían cosas para decirle al mundo por lo que acabo de hacer con ustedes muchas gracias Aplausos Aplausos ¿Tú mencionas entonces que de cierta manera las personas buscan acercarse a la música de alguna u otra forma ¿verdad? O sea en un principio todo solo luego puede ser más sencillo y así esa evolución ha venido generando grandes cambios de pronto yo me pregunto y esa es la pregunta que quiero hacer ¿el locutor en la radio juega un papel a veces determinante a veces trascendental a veces me parece como o sea con todos los espectros de las personas que pueden ser locutores sobra en algunos casos digo sobra porque ya existen canales donde de pronto incluso ya vas a YouTube te programa una lista de la música que posiblemente te gusta exactamente entonces lo único que genera la música en este caso es contenidos afines a cierto tipo de generos que uno gusta pero sin locutor únicamente publicidad eso sucede ¿sí? ese efecto o ese fenómeno que se puede producir por un lado me pregunto ¿puede generar que los locutores en el futuro estén en un día de extinción? yo no creo yo por el contrario creo que el locutor va a jugar un papel fundamental en todo esto y le voy a decir ¿por qué? porque la gente ha accedido a los contenidos radiales por compañía a través de la historia o sea mi mamá ponía la radio para no sentirse sola mientras cocinaba mi papá la ponía en el carro cuando yo era de regreso a la casa o sea siempre hemos accedido a contenidos por compañía por interacción así Hernán Peláez en la música en la cara no me conteste pero pues uno uno hace el ejercicio yo creo que todo apunta hacia la curación de contenidos ¿por qué? porque el grupo shark hago el ejemplo del café cuando yo tuve problemas con mi servidor hace como 4 años creé un playlist en el grupo shark lo pegué y la gente igual accedía y escuchaba el café el mundo gracias a los playlists que yo había creado en el grupo shark lo que la gente me decía es no es grupo shark no es youtube porque en youtube está todo y díganme si no se han sentado frente a youtube sin saber ahí está todo pero que pongo y de pronto yo me preguntó si hay dos quedaríamos un poquito huérfanos un poquito como sin brújulas sin también la persona que nos dirija o sea yo también digo no puede desaparecer esa figura pero a veces pensaría que como Pandora funciona simplemente es desgastante puede llegar a saturar es desgastante es desgastante ¿por qué? yo lo que sí pienso es que la radio se va a transformar y se va a transformar hacia un modelo donde el locutor el locutor va a ser una especie de mediador de acompañantes no va a ser el locutor de antes que era el que intocable que se las sabía todas y que cortaban los lentes a la iglesia eso está transformándose eso está transformándose porque la gente está entendiendo que hay otras lógicas la gente que siente ya más cercano al locutor que ya lo ve más como un amigo que oye ¿qué quiere que escuchemos? entre los dos no que le voy a poner de usted que no sabe hay otro tipo de comunicación yo lo que sí creo es que la radio va a dejar de ser musical porque la radio son playlists que suenan a través de un tema no es nada más yo creo que la radio se va a transformar y va a enriquecer mucho más los contenidos y van a generarse contenidos donde el usuario de pronto tenga mucho más protagonismo creo yo y group chart y youtube y todo esto claro que va a existir pero siempre va a estar a través de la alineación y la mediación de la selección que hagamos nosotros no había pensado que en esta forma pues sonaría también pero como contenidos que la misma gente ha subido cuando tú haces un play que hay un chat alguien tuvo que haber subido para que estuviera ahí entonces ¿cómo se monetiza un sistema o extensión de un proyecto como el suyo de café del mundo? es decir yo no yo el café del mundo nunca lo vi como un film sino como un crédito o sea el café del mundo fue el apartamento modelo de de la consultora que vino siendo como la consultora entonces el café del mundo es como la muestra de lo que se puede hacer ¿sí? yo nunca pretendí que el café me diera porque el café ya me daba más bonito y me daba de tantos a mí me conocen el mundo por el café entonces yo el café nunca he tenido la necesidad de ponerle comercial de sacapas para volverlo rentable me gustaría claro pero creo que estaría jugándole a lo mismo entonces cuando lo dejo limpio le digo la gente oiga es como puede ser diferente también pienso que me ha abierto tantas puertas el haber hecho unas cosas así con el café y he integrado tanta gente y el hecho de ser un gerente de una empresa ¿cómo hizo usted eso? eso también abre las puertas para asesorar esa empresa lo explico el café del mundo me lo he tomado físicamente con mucha gente y no he tenido la necesidad de que el café se comercialice para que me dé de comer de otra forma entonces es un modelo que no se enfoque hasta en eso quise como hacer una transformación no apostable a lo que dice una técnica es la pauta porque creo que ese modelo también está desplazado entonces el café del mundo ha sido sostenible es la medida que tiene una comunidad de 30.000 40.000 personas que lo escuchan en el mundo y que no es la gente sabe que es un producto de una empresa que se va a aplicar con un nivel de consumir y que ha mostrado cualquier otra cantidad de emisoras y de proyectos similares tanto interna como externamente que ha apoyado a procesos de comunicación digital y que ha hecho una cantidad de cosas entonces yo creo que cuando ese tipo de cosas suceden la gente dice ay, eso no es el café uno dice mira, esa es mi pauta el café existe que la gente lo conoce se está hablando bien de mí entonces creo que me hace sostenible a mí y se hace sostenible el proyecto buen día ¿qué hubiera sucedido si la variedad de hileras hubiera seguido el pie como lo hubiera apretado usted y lo hubiera podido pasar muy buena la pregunta nosotros hemos analizado esa pregunta desde varios puntos de vista primero porque técnicamente nuestros servidores en Canadá y el café del mundo legalmente es una empresa que está en Colombia y en España entonces nos legislan dos leyes que son absolutamente diferentes primero segundo la posibilidad de generar contenidos va más allá de la misma señal cuando yo comparto un playlist y lo hago por YouTube lo hago por una señal en vivo no estoy compartiendo el contenido igual hay gente que comparte lo mismo muchas veces tratamos de hacer y creo que en la nueva fase que viene para la nueva página ya lo que hemos implementado es el espacio en el que la misma gente suma sus propios contenidos grabados por sus grupos o el mismo artista lo haga y comencemos a gestionar contenidos libres de derechos o sea con licencia crudente estamos pensando así porque sabemos que se puede adhesinar eso pero te lo digo honestamente para el tipo de música que yo coloco me haría ver un poquito de Apple Play que poner un buen músico de aquí que sé que es igual de talentoso y que lo voy a ayudar más porque lo puedo ir a ver otra en su rato y que voy a apoyar su trabajo y colocar una marca que hace parte de mi diversa y que de pronto si les incomoda yo siempre les envío por el dinero si estoy en contacto y digo si no les gusta yo lo quito pero el sello es el que te dice no, no, no la ley se acuerda pero comparte la musiquita no hay que evitar la música porque de cierta forma ellos les sienten porque tú estás haciendo disfunciones el asunto es si yo oí la música y realmente a través de la frente como yo no hago ninguna transacción yo simplemente comparto unos contenidos que están seleccionados pues ahí nunca habido todo problema la gente si me pregunta Ricardo ¿le estás lucrando? yo no tengo con eso el café no es una comunidad abierta y se sostiene y existen programas y se ha generado cualquier cantidad de cosas que la misma gente envía con el servicio y si mañana alguien quita algo pues estoy seguro que habrán 10 personas en otros países entonces mañana voy a tener una vida de estrellano que sea en España y está muy interesante que hagamos algo hay gente de toda la parte del mundo que quiere hacer cosas todo el tiempo y más que la música si tuviera que poner 10 cárceles al día y colocar cosas en todo el planeta donde compartamos cosas interesantes porque el planeta se ha pegado ¿no? última pregunta hola buen día mi nombre es Ángela pues a raíz de este fenómeno que se ha venido esperando y que ya nos libramos de la radio de expansiones que no nos gustan y además de publicidad maluco ahora lo que estamos en en YouTube que uno arma su lista con lo que uno quiere que es bien pesada esta ola esta publicidad que a veces de column de que toncillo por ahí en un comercial que pues perdón no estamos en momentos en tal sí entonces ¿qué crees? o sea todo se está volcando nuevamente al internet lo que ya nos habíamos alejado un poco ¿qué crees que va a pasar con este fenómeno de que pues el grupo no se lucre si no permite eso pero pues pero se puede lucrar hace poco una agencia de publicidad me llamó y me dijo Ricardo si una empresa quiere que todo el staff del café de mundo vaya al parque de la 93 se lleve las consolas y generen una transmisión y allá ustedes pueden lucrar de hecho ya lo hemos hecho y cuando empezamos a tuitear y seguimos a ver y la gente los escucha y se lo mueve y la gente llega en lugar donde se dice una radio lo bacano es que lo puedo hacer en cualquier parte de México porque yo no puedo escuchar en cualquier parte de México una la gana en París y se hace el café en una plaza en París y lo puedo hacer y la gente va a llegar a comer porque gracias a la calle se puede hacer pero con relación a lo que tú dices yo creo que eso eso va hacia un modelo muy interesante y la teoría yo pensaría la idea de que la radio o los contenidos van a ser por sustitución me parece absolutamente sostenible y yo lo pagaría por ejemplo si yo pudiera pagarle a una persona que supiera de rock porque me acababa 20 canciones buenas de rock que alcanza en este momento yo se los pago porque el tipo sabe yo sé que el tipo me va a armar una buena si lo pago lo que yo no tengo por qué pagar es un sirio de 40 mil pesos lo único tema bueno es que me gusta hacer esos unos huesos que es lo que estaba pasando o pagar un sistema de radio para que a la gente le coloque porque es una reproducción inteligente como Pandora como la SFM ah te gusta frango de grita si chéverito me encanta pero entonces no te gusta chayama no te gusta chayama me das cuenta y para ello es balada y es lo mismo y es lo que gente a ti tiene mucho que conoce común ah te gusta calor de refugio te gusta sin presa no me gusta sin presa pero es vallenante entonces que tan inteligente es la reproducción de esos sistemas que han salido por sustricción entre copillas de una radio aleatoria para hacer un largo con cualquier otro medio o con una radio tradicional a mí me parece que ahí me parece que ahí es cuando una persona se intenta hacer curación de un contenido como el móvil iba haciendo nosotros y le decimos a la gente oiga escuchen eso que hicimos porque es que eso es lo que está sonando y es la música de muy temor su telé dispensado para que usted se lo disfrute y eso ya es otra cosa entonces yo creo que en ese orden de vida sí podía ser sucedido y yo creo que así a eso apunta tú no pagas muchas veces porque alguien te diga compra esto que es bueno sino porque tú sabes que la persona que te está armando de ese servicio antiguo para hacerlo yo creo que es donde nos comienza a poder por encima la inteligencia el talento y el conocimiento por encima del mismo producto muchas gracias a todos gracias gracias gracias